Hola gente de Youtube, hoy les traigo un pack de sonidos mp3, el link estará en la descripción del video, son sonidos de alarmas, risas, explosiones, pasos, fuego, lluvia, sonidos raros etc, ahora youtuberos les voy a mostrar algunos sonidos. Bueno eso fue todo amigos, espero que les haya servido el link que está en la descripción del video, no se olviden de darle like, digo like.